Hoy le toca el turno a uno de los mejores altavoces que ha pasado por el canal con funciones muy diversas como este modelo E5. Comenzamos. Bueno pues comenzamos la review de este altavoz que lo he estado probando estos días y me ha encantado absolutamente. Te lo puedes llevar a cualquier sitio y de una forma muy portable ya que tienen reducidas dimensiones. Es el modelo GGNM, un nombre raro, un nombre extraño, pero es el modelo E5 y está disponible en dos versiones. Esta versión que tengo yo es la versión con Wi-Fi y Bluetooth, es la más cara, vale unos 150 euros, unos 179 dólares. Y luego tienes una versión ligeramente más baja de precio que es la que yo recomiendo porque solo tiene Bluetooth, no tiene Wi-Fi eso sí. Que eso más que nada es para hacerlo multi-room y demás, pero esa versión de Bluetooth vale unos 99 euros, un precio más que aceptable. Y de igual modo dejaré los enlaces desde Amazon.com en la descripción de este vídeo. Vamos a verlo, aunque ya lo viste el otro día en el unboxing con cuatro artículos diferentes. La verdad es que una potencia total de 20 vatios, tiene cuatro altavoces en la parte frontal de 5 vatios cada uno y aparte dos subwoofer para mejorar la calidad de bajos, agudos y una autonomía que va muy bien entre más o menos unas 15 horas según el fabricante. Pero a mí realmente me ha hecho unas 12-13 horas con el volumen medio, eso sí, ya que depende del volumen como lo pongas. Y también si lo tienes por Wi-Fi o por Bluetooth, pues la autonomía subirá o también disminuirá, depende claro, de tu uso personal. Bueno, en la parte superior que nos encontramos, toda la botonera, además también de los soportes para el asa este, que es así como de caucho, es sintético. No está mal, yo pensaba que se iba a desconchar o a romper fácilmente, pero es flexible, bueno, flexible tampoco, pero se estira bastante y es muy, muy resistente. Aquí tenemos el LED de carga que nos va a indicar que está bajo de batería o también cuando está cargándose. Y este botón del corazón es para guardar las emisoras online, ya que tiene también esa función de streaming a través de varios operadores, pues de guardar las emisoras favoritas. Botón de play-pause, de retroceso y también subir y bajar el volumen. Bien, esto es para controlar los bajos, lógicamente a más, más tendremos y a menos, pues atenuará esos bajos. También los agudos, que está muy bien esto de poder regularlos, consiguiendo más matices de sonido. Y aquí tenemos tres LED, uno de Wi-Fi, que esta es la versión de Bluetooth, no lo llevará lógicamente, pero esta es la versión más cara, la versión más pro, por así decirlo. Que es el de Wi-Fi para conectarlo con más altavoces, hasta 16 altavoces para hacer multi-room. Eso sí, pues los altavoces serán de este tipo y si te compras, por ejemplo, 16, 16 por 150 euros, pues te saldrá bastante caro hacer ese multi-room. Pero todos estarán enlazados entre sí en la misma conexión Wi-Fi y podrás reproducir cualquier canción desde un dispositivo, pues en todos los demás. Luego, si cambiamos también, pues elegiremos el botón de Bluetooth, que tiene un alcance de hasta 15 metros, que lo he probado yo, más o menos, bueno, realmente unos 20 llegas si no tienes nada por el medio. Y también el conector para conectarlo por cable, por salida o por conexión, jack de 3.5. Y también este botón del micrófono es para Alexa de Amazon, donde tú le dices cosas, por ejemplo, que te diga el tiempo y te lo dice. Eso sí, te lo dice en inglés. Los materiales de construcción son todos en plástico, salvo esta rejilla frontal, que es de aluminio. Está muy bien conseguido y creo recordar que tenía dos altavoces aquí, como he dicho antes, dos aquí y dos subwoofers. Los altavoces en total son 5W. Cada uno en total da, pues, unos 20W de potencia y la verdad es que se oye espectacular, con gran calidad, buenos matices. Y yo creo que está incluso algo por encima a mi preferido, a ese Archer de bambú A320, que tengo, por cierto, por aquí. Y más adelante también lo veremos. En la parte trasera, ¿qué tenemos? Nos vamos a encontrar tres cosas nada más. Un conector, un puerto USB, que diréis, ¿es para un pendrive, para ponerle música? No, es un pendrive para conectarlo, pues, al móvil, es un pendrive, es un puerto USB, mejor dicho, de carga. Es decir, que te hará también de powerbank. Eso sí, también repercutirá negativamente en la autonomía de batería. Pero, por ejemplo, si te quedas sin batería en tu móvil, pues, lo conectas el cable aquí y le das autonomía y va a ser como de una powerbank. También el conector para la pared de 15V y la conexión auxiliar para conectarlo por cable a tu smartphone, al tablet o, simplemente, a tu ordenador. Y el botón de Wi-Fi para emparejarlo y hacer esa función de multi-room. En la parte de abajo, ¿qué tenemos? Voy a darle la vuelta, mejor dicho. Aquí, como veis, pone el logotipo. Y aquí, como veis, tenemos dos patas de goma antideslizantes que se queda muy sujeto. Y también la clave Wi-Fi para conectarlo a través de la aplicación que es compatible con iOS y con Android para, pues, reproducir por streaming, yo que sé, Spotify, cualquier radio online. O, simplemente, conectar y hacerlo multi-room, como he dicho anteriormente. Todo eso es lo que trae, en cuanto a conexiones, este altavoz de la marca GGMM. Además de los 20W de potencia, pues, deciros que tenemos opciones, como he dicho, de streaming con Spotify, Tidal, el Napster, ese puerto USB de carga. Y, además, conexiones que son compatibles con AirPlay, DLNA, ese jack de 3.5. Y, a través de la conexión Wi-Fi, si lo tenemos emparejado o puesto con la misma red Wi-Fi de nuestra casa, pues, alcanzaremos hasta 50 metros de alcance. Y, más o menos, de Bluetooth, unos 20-25. Eso sí, si no tiene nada por medio, porque si no, se reducirá hasta 10 metros de alcance. Además, es un altavoz muy portable. No es ligero, lógicamente, porque es potente. Tiene una batería también contundente. Y está disponible en dos colores. En blanco, que es el que tengo yo, por supuesto, no puede ser de otra forma. Y, también, un color negro. Como he dicho, tenemos una versión Wi-Fi con Bluetooth más cara. Y la versión ligeramente inferior, pero que tiene el resto de características, que es la versión de Bluetooth. En dimensiones tenemos 26,5 centímetros de ancho, 15,5 de alto y tan solo un grosor de 4,2 centímetros o 42,5 milímetros. Todo ello bajo un peso de 1.300 gramos. Todo construido en plástico, como he dicho, en color blanco en este caso. Y, también, la rejilla en metálico. Lo primero es conectar la red Wi-Fi de tu casa. Y, luego, también, pues, simplemente abrir la aplicación GGMM Series. Le damos, que es compatible, como he dicho antes, con Android y con iPhone. Y va a buscar el altavoz Wi-Fi. La primera vez que os aparezca, lógicamente, tendréis que poner la clave que aparece aquí debajo del altavoz. Está diciendo que está conectado ya a Bluetooth. Pero yo estoy eligiendo el Wi-Fi. En este caso, ya está emparejado. Y, por ejemplo, ponemos Spotify. Aquí tenemos muchas formas de usarlo. Le damos aquí el dispositivo disponibles. Y elegimos escuchando en el teléfono o elegimos simplemente el GGMM5, que es el altavoz Bluetooth. Cosas a destacar de esta aplicación. Aquí tenemos la lista que está reproduciéndose actualmente. Que aquí es donde podemos emparejar más altavoces Bluetooth, pero de este modelo, para hacer el multi-room. Le damos aquí a más y añadiríamos, pues, otro altavoz Wi-Fi. En este caso, ya tengo uno, no tengo más. O sea, que no puedo emparejar más. Pero una cosa que me gusta también es la opción de reproducir por un lado de los altavoces. Si por el izquierdo o por el derecho. Por ejemplo, aquí te puedes elegir el volumen, más arriba o más abajo. Y también, si lo queremos que suene por el izquierdo, a ver, por el derecho o por los dos. Simplemente voy a darle a Play de nuevo. Ahora mismo está por el lado izquierdo. Ahora por el derecho. Y ahora por los dos, para que veáis la diferencia de sonidos. Luego, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues, aquí en la aplicación, si le damos hacia la izquierda, aquí nos aparece, en este caso, la ventana principal. Si hacia la izquierda, pues, sale lo de Spotify. Que en este caso estoy usando este programa para ver este vídeo. Y también, hacia la izquierda, del todo, tenemos más opciones de reproducción vía streaming. Como, por ejemplo, el 2.9, el iHeartRadio, el Spotify, el Tidil y el Amazon Alexa. O sea, esto es lo del micrófono anteriormente, que dices, ¿qué tiempo hace Murcia o qué tiempo hace en tal sitio? En inglés, por supuesto, porque si lo dices en español, no te contesta. Pero, bueno, lo considero también algo innecesario. Aquí tenemos también los ajustes internos, que es para el feedback y ver la versión de software. También aquí añadir más servicios, como, por ejemplo, Radios FM. Que esto no sé si estará en inglés, creo que sí. Y también, pues, más tipos como el QQ Music, el Quinting FM, que son radios chinas, que creo recordar. Pero también podréis reproducir vía online vuestra radio favorita o lo que sea, a través de la conexión, tanto Wi-Fi como por Bluetooth, desde vuestro smartphone en el altavoz. Por ejemplo, para que veáis lo de Alexa, que es una cosa que me gustó, pero la encuentro, como he dicho antes, innecesaria. Amazon Alexa. Y aquí tenéis un ejemplo de preguntas, como, por ejemplo, Watch the weather o Play my flash briefing. Cosas así de ese tipo, que le puedes decir directamente y te la responde. Pero, bueno, vamos a probarlo para que veáis. Vamos a darle al botón de micrófono. Watch the weather. In Seattle, it's 55 degrees with mostly cloudy skies. Today, you can look for partly sunny weather with a high of 68 degrees and a low of 52 degrees. Pues eso es básicamente. Tú le dices una pregunta y si la sabe, pues la responde, como habéis visto, en respuesta, eso sí, en inglés. Una cosa que, bueno, está chula. Es como una especie de Cortana o de asistente como del iPhone, pero más reducido. Para usar estos debemos estar registrados y tener una cuenta. Yo, por ejemplo, tengo cuenta Premium de Spotify y por eso puedo usarla tranquilamente. También tenéis la opción del TuneIn, que esto ya pues es música radio local, por ejemplo, de la Barcelona. O aquí, por ejemplo, oímos esta radio digital de Barcelona. Le damos a Play. Después de 8 años de inacción de esta junta. Y podemos reproducir cualquier radio. Como veis, es una forma muy sencilla, muy rápida para llevártelo a la playa, yo que sé, a cualquier sitio. Y aquí, pues, podemos elegir muchas, ya que tenemos opciones diversas, como por ejemplo, radio local. Yo quiero buscar aquí una de Murcia, que no está en este caso, pero bueno, por ejemplo, yo quiero ir a una de Alicante, que está más o menos cerca. Aquí elegimos la emisora en la cadena SER. Y le damos a Play. Está claro que quería provocar más daños de los conseguidos. Y como veis, podemos oír cualquier radio online, cualquier emisora, desde la aplicación directamente de GG, y nuestro altavoz, en este caso, el modelo E5. Y lo que he dicho anteriormente, si tuviéramos, por ejemplo, esta de TuneIn, le damos aquí a radio local, a antigua, por ejemplo. Le damos a Happy FM. Y le damos al corazón, pues, ya se guardará, y la tendremos directamente en el botón del corazón que he dicho anteriormente, que está aquí. Voy a mover un poquito la cámara. Simplemente dándole al botón del corazón, pues, ya nos va a reproducir, vía streaming, vía online, la radio que hemos guardado anteriormente en el corazón. Le damos varias veces, y vamos cambiando de emisora, depende de las que tengamos guardadas, lógicamente, como favoritos. Bueno, y ahora, para que veáis un poco la potencia de esos 20W, los bajos, los agudos, voy a ir regulando también aquí con este de los bajos, para subir, bajar, también este de los agudos. El izquierdo y el derecho, y voy a ponerlo al máximo volumen, casi, para que puedas apreciar la calidad de este nuevo altavoz. Por cierto, os recomiendo que os pongáis unos auriculares, unos cascos, para poder apreciar algo mejor los matices, aunque, lógicamente, en este tipo de vídeos, pues, la verdad que no se puede apreciar del todo la calidad que puede dar realmente. El izquierdo y el derecho, y voy a ponerlo al máximo volumen, casi, para poder apreciar la calidad de este nuevo altavoz. Lo habéis visto, ¿no? Habéis visto cómo baila mi Android pezorido. La verdad que es una canción de YouTube, que podéis probar, aquí tenéis el canal incluso, y suena realmente bien. Yo creo que tiene unos ligeros matices todavía el Archer, pero es que este, la verdad que me encanta la portabilidad, el diseño, los vatios, tiene batería de larga duración. Y también os voy a dejar una pequeña muestra al aire libre, para que veáis hasta dónde puede llegar estos 20 vatios de potencia en un espacio abierto. Bueno, pues, tengo aquí el altavoz y también mi móvil, el Moto Z Play de momento, y lo tengo conectado por Wi-Fi. Vamos a ver el alcance y cómo se oye en un espacio abierto. Seguramente me veáis un poco mal o alejado, y es que está aquí el altavoz a unos 50 metros, ya que con la conexión Wi-Fi, esta opción de multi-room, pues, alcanza hasta 50 metros, eso sí, estando dentro de una conexión Wi-Fi. Vamos a probar la potencia, con un sonido a tope, lo he puesto al máximo volumen, y con los graves un poquito altos, para que podamos ver cómo suena en un espacio tan abierto. Pues la canción de prueba va a ser Selena Gomez, porque estaba de prueba la primera en Spotify, y le damos a Play. Música, maestro. Al fondo, al fondo, está el altavoz, ahí lo veis, ese pequeño rectángulo color blanco, y como digo, estamos a unos 50 metros, y lo que estáis oyendo, yo también lo estoy oyendo, a través, o mejor dicho, a este alcance, que son más o menos unos 50 metros. Música, maestro. Bien, misma distancia, pero ahora, no me vais a ver tan bien, seguramente, pero conectado por Bluetooth. Le doy a Play, a ver hasta dónde llega. De momento parece que bien, se está oyendo, está a la misma distancia, está conectado por Bluetooth. Eso sí, no hay nada por el medio, y se sigue oyendo perfectamente. Bueno, hasta aquí, justamente, justamente, hasta donde estoy, empieza, como veis, un poco a distorsionarse, porque no llega bien la conexión. Voy a alejarme un poquito, voy a acercarme, mejor dicho, un poco más, a ver realmente hasta dónde llega bien. Pues más o menos, a esta distancia, se seguiría oyendo bien, y como veis, el alcance con Wi-Fi me permitiría incluso, alejarme un poco más, y conseguir mayor distancia. Pero, de igual modo, simplemente era para que oyerais la potencia que dan estos 20 vatios. Pues bien, hasta aquí la review completa. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier sugerencia de este vídeo, me lo podéis dejar, como siempre, en los comentarios. Yo soy Raúl, y me despido. Hasta la próxima review, aquí en el canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!